Hola, ¿cómo están ustedes? Yo acá un poquito resfriada, pero no mucho, me contagié de mi hermana. Tomando mi decaf, ¿cómo están ustedes? Hoy voy a hablar de estas clases que a uno se le presentan toda la vida, una y otra vez, una y otra vez y una otra vez, para que vos aprendas una lección y cómo nosotros los seres humanos somos tan resistentes que no queremos aprender esa lección. ¿Ustedes vieron cuando uno, por ejemplo, salen con un tipo y después salen con otro y salen con otro? Y siempre la misma historia, la misma historia, la misma historia, la misma historia. Si las abandona, las abandonan siempre, 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 siempre. Si, no sé, si las abandonan eso, si, qué sé yo, no sé, siempre se enojan y se van o siempre están rogándoles o algo. que se les repite todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es porque hay una clase ahí que ustedes no están pasando. Me ponen mis nuevos anteojos que me regaló mi hermana. ¿Se acuerdan los otros que tenía? Estos son en negro, me encantaron. Bueno, tenemos que pasar las clases. ¿Cómo pasamos las clases haciendo todo lo contrario a lo que hacemos siempre? Llega un momento en donde no podés hacer siempre lo mismo, ¿no? Eso va a implicar una gran restricción, una gran restricción, una gran restricción. Nosotros, ayer con mi hermana, fuimos a la playa, nos reímos a un nivel que le juro casi me muero desmayada de la risa. Casi me muero de la risa porque yo no trabajo en Argentina nada con mi hermana ni con mi papá ni nada. Entonces mi hermana quiere que yo, como en broma, que yo me vaya y me haga la presidenta de la universidad de mi papá porque está llena de juicios. Entonces lo hice como una broma, que yo llego y la corona cae de arriba. Y que en este reinado no hay reyes. Son todas reinas, que es ella y yo de reinas y cae la corona. Liliana será la nueva vicepresidenta de la universidad llena de deudas. Entonces usted firma y que me agarra la mano así para que firme. Yo no quiero firmar. Onda casamiento. Y nos matamos de la risa. Estaba pensando tanto tiempo que estuvimos peleadas, ella y yo, bueno, distanciadas. Ella me explica a mí cómo ella hubiese esperado que yo maneje la situación con ella. Por supuesto que no piensa ella cómo la hubiese necesitado yo, pero bueno, ahora lo voy a hablar con ella. Pero me cuenta. Entonces me presenta una situación con una persona súper caprichosa y con la personalidad de mi hermana. Y yo me doy cuenta, me doy cuenta, que yo no entiendo esa personalidad. Es como que no entiendo esa forma de pensar o de ser. No, 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 no entiendo. Entonces siempre lo que digo no es lo que están esperando. Porque ahí hay una prueba para mí, hay un trabajo, hay algo, hay algo de mi oscuridad que está reflejado ahí y que no lo puedo encontrar. Ahora le voy a hablar a mi hermana, ella tiene que ver su parte, pero bueno, sí, más o menos la ve. Bueno, el punto es que se me presenta una oportunidad donde yo tengo una situación que vivir en donde la tengo que manejar de otra manera completamente diferente. Y por supuesto que mi tendencia y mi ego me hace que quiera vivirla de la misma manera que quiero hacer lo que quiero hacer, lo que haría siempre, que no actúe de otra forma. Sin embargo, creo que lo voy a tener que hacer de otra forma. Aunque no tenga éxito o lo tenga, no importa, porque no es por tener éxito, sino que es para aprender, para aprender. Me resulta súper increíble porque esta persona es alguien que yo quiero mucho y esa persona no puede entender eso de mí. No puede entender que la quiero. Es como si estuviéramos en un reflejo de espejo terrible donde cada uno está sintiendo cosas con el otro que tienen que ver con uno y no con el otro. Y no hay manera de salirse de ese cerebro, de esa parte cerebral. Entonces estoy tomando esta decisión. Entonces cuando lo estoy haciendo me pongo a pensar y digo, guau, qué difícil que es realmente cambiar. Difícil que es cambiar. Y me encanta y me río, me río de janeiro, como dicen en Argentina, de toda la gente que cree que cambia, que cambia lo más pancho solos. Cambian por escuchar unos lives o algún video de alguien o leer un libro. Creen. Y yo que estoy hace 30 años en esto, todavía me cuesta cambiar horrores porque cuesta muchísimo. Es súper difícil. Es como si fuera que ustedes quisieran ser físico-culturistas y se creen que van a tener unos músculos bárbaros cargando una gotita de... Una gota. Cargando una gota. De peso. Cambiar es súper difícil. Y Dios te manda todo el tiempo las oportunidades para que lo hagas continuamente. Te lo hace para que vos aprendas tu clase. Aprendas tu clase. Y uno no aprende, no aprende, no aprende. Está siempre en la misma tara. En la misma tara. Así que bueno, quiero comunicarles que no van a cambiar este por leer cuatro libros, escuchar tres lives o un par de podcasts. Pero bueno, si ustedes creen que sí, perfecto. Con respecto al tema del amor, como el amor es crecimiento mutuo y es enfrentarse con el otro para realmente hacer cambios personales tuyos. Es difícil una relación de amor porque te está implicando, te está implicando a vos que vos vas a tener que hacer cambios, que vos vas a tener que hacer cosas para ser mejor persona. Y lo mismo la otra persona. Porque nadie quiere, porque todo el mundo cree que la culpa la tienen de enfrente. Ahora, si vos el otro de enfrente lo ves solamente como un maestro, como un maestro de aprendizaje, ya está. Hay cosas que te vienen como aprendizaje. Por ejemplo, una enfermedad grave. Mi hermana tuvo una enfermedad grave y eso le hizo a ella, ¿cómo se llama? Le hizo a ella aprender, tomar una clase muy grande en su vida. Un accidente, puede ser un maestro increíble. Yo tuve el accidente que se me rompió el tobillo. Yo tuve miles de accidentes, ¿no? Un amor que no funcionó, un divorcio. Miles de cosas de esas características. Son maestros. Son maestros de tu vida para que vos modifiques. Entonces, sería bárbaro porque todo el mundo diría, ay, ¿cuál es la clase que yo tengo que tomar? Yo me rompo el traste todo el día pensando, ¿cuál es la clase que yo me tengo que tomar? ¿Ok? ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que me vienen a enseñar acá? ¿Qué me estoy perdiendo de esta película? ¿Qué? 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 ¿Ok? Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. No es tan fácil saber cuál es la película y qué es lo que estás aprendiendo. Tenés que hacer un crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual implica cambios. Si vos querés que te cambie tu realidad, primero tenés que cambiar tu esencia y tu interior. Tu interior tenés que cambiar para que tu realidad cambie. Si no, no va a cambiar. Entonces, así es el asunto. Así es el asunto. Y ustedes tienen que meditarlo de esta manera. ¿Ok? Bueno, me voy a tratar de concentrar para que no me agarre esta gripecita que tiene ganas de venirme. Ahora me voy a desayunar con mi hermana. Mañana ella ya se va. Y bueno, la pasamos súper bien. Me he reído a carcajadas. Y lo que descubrimos es que cada uno en su camino hicimos un crecimiento bastante paralelo para que nos podamos volver a encontrar. Y lo más cómico es, claro, vos conocés a la otra persona de memoria, a tu hermana y a tu hermana vos de memoria. Y saben perfectamente qué pesas, qué sentís, por qué hacés lo que hacés, etc. Eso a veces me pregunto o qué me querrán mostrar desde algún lugar. Sí, pero vos, Nan, perdóname, yo te conozco de mis lives. Nunca te vi que estás en ningún nada. Nunca hiciste ningún detox, nada. Así que vos creés que vos solita ahí en el mundito tuyo vas a descubrir todo. Pero no es así. Tenés que tener una apertura de conciencia. Estás muy egocéntrica. Que no ves si uno piensa seré yo. Es decir, son pensamientos egocéntricos creer que algo te pasa solo a vos o por la línea. No, no, a todo el mundo le pasa. Somos todos una unidad y todo nos pasa en conjunto a todos. Así que, bueno, les mando un beso. Los dejo pensando cuál clase no estás pasando, por lo cual no te vienen más bendiciones. Si no te viene dinero, si no te viene amor, si nunca tenés nada de esa línea, es porque realmente no estás haciendo tu trabajo. ¿Ok? Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!